Hola amigos, bueno, vamos a mostrarles, estamos en plena temporada de Casa Menor, un rifle de venta libre, de nitro pistón, de la marca Fox, en calibre 5.5, este rifle, bueno, ya es un clásico, el SR1000, es un rifle muy conocido, que lo podemos llevar así con el bípode o sin el bípode, vienen las dos opciones, y viene con la culata negra lisa, o con la culata de esta camuflada que realmente está excelente, un rifle de quebrar, pero nitro pistón, el sistema nitro pistón, lo que hacemos es, bajamos ahí, quebramos, colocamos el balín y cerramos, ya queda listo para disparar, viene con el alza y el guion de fibra óptica, el alza es regulable en altura y en deriva, y el supresor de sonido, como para que no haga tanto ruido así, si vamos a cazar por ejemplo palomas, no se vuelan todas después del primer tiro, es un rifle que es muy silencioso, muy potente, desarrolla unos 750, 800 pips por segundo, según el peso del balín, pero un rifle muy potente, ideal, con un precio, la verdad que muy acotado, así que bueno, nada, como hacemos siempre, no se queden con las dudas, llamen, comuníquense, hacemos envíos a todo el país, así que por esto, cualquier otro modelo de rifle o cualquier producto que tenemos en nuestro local, esperamos su consulta, nos vemos en la próxima.